Mira, que de aquí nos vemos a todos ustedes, tranquilo Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, yo digo por si acaso yo me muero Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, yo soy verdadero y delguero Si, I'm here to stay, gotta make this money today Overlook all the people that hate It's hardhitter, baby, si no me digan nada O si no, yo te robo tu cara, papa Cause I'm a real G, from the southeast, a festeer So papa, who really want it with me? We can take it to the streets and I break your teeth I make your plea, this what you get for trying to test me Hardhitter and papoyo, yep, we holding it down Hittin' the stage, shuttin' it down, runnin' the town Who wanna know? I'm here to stay, papa So give me the crown Que de aquí lo vemos a todo un guero Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, yo digo por si acaso yo me muero Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, por si acaso Aquí me quedo porque me lo merezco Si dice que eres guero porque nunca disparaba el fuego En esto estoy letal Como cuatro, cinco, nueve y cuando llueve Lo moja como ustedes pero duele Juro fuck that you were this game, a little chihuahua Mi mente que es paseada, grande ya como la mara Haciendo decisiones brutal Y no me paran, como carajo tu quieres grabar Si tu no pagas, te diste cuenta del talento Es wacko tal, tengo mas de diez años en esto Ahora que internacional, sueno Por eso que hip hop yo anhelo Aquí me quedo hasta la muerte Fucking mamacuevo Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, yo digo por si acaso yo me muero Aquí me quedo papi, yo soy verdadero y delguero Por eso yo soy diferente a ellos Con el mic escuto fuego del corazón soy sincero La verdad, por si acaso yo me muero ¡Me lo he quedado! Centroamérica Canadá Gustavo Let's go Iluminando la gente, mi mente explota Con una energía que te sofoca Te agarra el alma, el corazón te toca Como si por dentro te deje una nota Es cosa que no quieren entender Estoy aquí para enseñar, tienen que aprender El poder es por dentro, si no saben de él Te abraré el pecho para que lo puedas ver Hacer un montón de cosas inolvidables No ver los elementos, el viento ya sabe Usar el lapicero para dispararle Buscando alimentos, yo soy la carne Matarme, nunca me iré de aquí En mi escritura están la pura para revivir Hablando siempre, aunque no crean en mí Pero no importa donde estoy, siempre me van a sentir Yo, aquí nos quedamos Pa' siempre Black Royal Internacional Estamos viendo Son tranquilitos No se sofoquen Aquí hay talento Los amigos Los amigos Los amigos